y tal que tal gays sal es productor estamos aquí hoy vamos a transmitir otra vez aquí en vivo para ver esta variedad llamada Ramsés estamos manejando una nutrición fertirriego, son 90 días cabe recalcar aquí nos encontramos este que tal aquí los empresarios productores hoy nos encontramos aquí en la comunidad de Placetepec Morelos aquí cabe recalcar que si las temperaturas son altas son frías, anteriormente hacía mucho más frío obviamente con los cales climáticos ya no hace como debería hacer obviamente si hace frío y hoy estamos haciendo 90 días desde el trasplante, en la realidad Ramsés, quiero decirle un poquito que lo que hemos trabajado que estamos haciendo la nutrición es vía fertirriego que vamos a definir de nuevo cuál es la diferencia entre solución nutritiva y fertirriego, ya se le dio la primera que nosotros le llamamos calentadita, primeramente el día viernes se va a hacer ya el corte, pues bien como se debe de ser y quería mostrarles cómo se ve la calidad de esta fruta la verdad a mí se le ha dado un buen manejo además de que las aplicaciones obviamente el productor las hace a tiempo me sorprende porque por el tamaño que tiene la fruta porque es una variedad Ramsés que en lo particular hemos trabajado y no tiene gran vigor y tiene una sanidad muy buena esta variedad y miren el tamaño de esta fruta es variedad Ramsés si alguno la conoce saben cómo su comportamiento no es una fruta tan grande es más de calidad que cierra un color rojo muy bonito lo que tiene la Ramsés se cuaja muchos tomates también esa es una una particularidad de esta variedad que la Ramés pero quiero mostrarles ahorita miren la carga que tiene vamos desajando poco a poco para que vaya a dar un tamaño una vez que se corte se baja la planta y te lo voy a explicar por qué es importante bajar la planta qué tipo de enfermedades podemos tener cuando no se baja la planta ya cuando está arriba y obviamente se hace un mejor control para las aplicaciones ya sea nutrición control plagas enfermedades entonces antes de comenzar quiero decirles qué es la solución intuitiva cuál es la diferencia en el percibiego qué es lo que estamos manejando recuerden que me gusta manejar los dos tipos de nutrición tanto solución intuitiva y percibiego la solución intuitiva una de las diferencias es que obviamente también en el percibiego necesitamos tener tanto de agua como de suelo para poder ver qué elementos ya nos aporta nuestra agua nuestro suelo y para poder calcular también cuánto vamos a poner de ácido para romper los bicarbonatos para que estemos regulando el pH y la combustibilidad recuerden una importante diferencia bueno la solución intuitiva no es más que la aplicación que sale que tiene mediante el sistema de riego que se calcula dicen que no se escucha bien vamos a ver por aquí por ahí si nos dicen si ya se escucha mejor vamos a repetir para que podamos entender bien la diferencia entre solución intuitiva y certiriego pues bueno la solución nutritiva es la aplicación mediante el sistema de riego que va calculado tiene que ser estimado con una conductividad y un pH para que los nutrientes estén disponibles y puede ser calculado ya sea en forma de mil equivalentes milimol partes por millón es la diferencia y se va subiendo la conductividad por vamos a ver tenemos problemas del audio espérenme tantito por ahí nos dicen si ya se escucha queridos empresarios productores para seguir diciendo la diferencia ahí ya se escucha queridos empresarios productores nos dicen por favor para volver a repetir vamos a definir la solución nutritiva la solución nutritiva queridos empresarios productores es la aplicación como les dije de sales que se le aporta aniones y cationes por el sistema de riego pero obviamente necesitamos nuestro agua nuestro análisis de agua y de suelo queridos empresarios productores porque es importante esto pues bueno porque vamos a ver que nos aporta nuestro suelo y nuestra agua para nada más darle lo que necesita ya que si no tenemos eso y hacemos una nutrición ahí se va pues obviamente vamos a bloquear nutrientes o desperdiciar nada más fertilizante eso es un tema muy muy importante eso y le digo la solución nutritiva se tiene que estar regulando el ph y la conductividad por etapas y le digo cualquier ingeniero este cualquier ahora si cualquier colega lo puede calcular ya sea en partes por millón en milimolts en miliequivalentes yo por lo particular cuando hago soluciones nutritivas lo calculo en milimolts por litro de agua obviamente va cambiando la conductividad por etapas y se tiene que estar regulando el ph mientras que el fertirriego también es igual a la aplicación de fertilizantes por el sistema de riego pero este no se calcula ni milimolts ni partes por millón sino que se calcula en base a una fórmula por hectárea y se reparte durante todo su ciclo de la planta que usan presidenciales productores aquí se fertirriego por ejemplo aquí yo no lo estoy calculando por milimolts miliequivalentes sino por kilogramos por extracción de fertilizante que la planta extrae por cada tonelada producida es lo que yo le aporto y obviamente se hace la fórmula para la producción estimada para dárselo a la planta esa es la diferencia entre fertirriego y solución nutritiva que son empresarios productores es muy diferente aquí ya no en la solución nutritiva ya hacemos hacemos combinaciones por ejemplo de SOP MKP bueno sulfato de potasio sulfato monopotásico sulfato monoamónico sulfato de magnesio nitrato de magnesio nitrato de potasio los ácidos para romper los bicarbonatos mientras que en el fertirriego solo utilizamos los microelementos el hierro el calcio el magnesio y un fertilizante con una fórmula en el fertirriego la primera formulación en la primera etapa inicial es un 15-30-15 en la segunda etapa es un 18-6-18 que es la de desarrollo en la tercera etapa es la de crecimiento 25-10-10 y en la de producción es un 13-6-40 que es lo que estamos manejando o también nos funciona muy bien un 10-10-43 y esto lo calculamos en base a una fórmula como les digo a lo que la planta extrae de cada elemento para volvérselo a dar para que nos produzca ahora si que las toneladas deseadas obviamente también conociendo el comportamiento de la variedad esa es la diferencia entre solución y fertirriego recuerden que no es es muy muy diferente aunque nos va aportando por cada kilogramo este también conductividad es fertirriego cabe recalcar que como son pocos kilos y luego se disuelve más en poca agua entonces la conductividad es muy baja pero que pasa van a decir pues no va a jalar la planta por la conductividad si jala porque le estamos dando los kilogramos que ella necesita para producirlo esa es la diferencia y cuando por ejemplo yo trabajo en suelos feos me gusta hacer fertirriego porque con eso no altero mucho la conductividad y pues las plantas responden aunque sean suelos muy muy feos queridos empresarios productores y pues así estamos a 90 días después del trasplante en esta variedad llamada Ramsés que muchos de ustedes ya la conocen pero como les digo miren la calidad de fruto la verdad que a mi me sorprende porque sé como es el comportamiento de esta variedad pero algo muy importante queridos empresarios productores algo muy importante queridos empresarios productores que yo siempre les digo que para tener obviamente buenos resultados siempre también es muy importante tener una inocuidad sorprendente para que tengamos buenos resultados no solo se trata de aplicar por aplicar además de que también el productor pues las aplicaciones las hace conforme se le van diciendo se le va diciendo y las va aplicando las va aplicando las va aplicando es por eso que hemos tenido problemas con fitoctor infestan con pseudomonas corrugata pero como se hacen las aplicaciones a tiempo lo hemos controlado ahorita les voy a decir que es lo que hemos aplicado para todo eso y pues ustedes vean miren miren nada más esa es la particularidad de que tiene la ramsa es que cuaja muchos tomates la verdad miren la verdad que como les repito a mi me sorprende mucho la calidad de frutas miren 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 las calidades que son ustedes van a decir que son las puntas donde recarga el agua pero pues bueno vamos a hacer una toma para que ustedes vean de como se ve toda la la producción miren ahí se ve una toma de como va la planta la sanidad que tiene y pues bueno ya les platiqué un poquito de lo que estoy utilizando aquí el fertiriego les voy a compartir la fórmula que yo utilizo obviamente las cantidades ustedes no las pueden aplicar las mismas ¿por qué? porque necesitamos ver su análisis de agua y de suelo porque si no también podemos bloquear nutrientes nada más restamos lo que nos aporte el agua y el celo la fórmula que estoy utilizando aquí son por hectáreas 770 kilogramos de nitrógeno 200 kilogramos de fósforo y 1170 kilogramos de potasio 480 kilogramos de calcio 120 kilogramos de magnesio y una parte por millón de hierro en forma que la tada es de hacha más microelementos comerciales todo esto se reparte en toda la etapa en el ciclo del cultivo queridos empresarios productores esa es la fórmula que yo estoy utilizando para esta nutrición que aquí estamos llevando con fertiriego nos dicen por aquí que se parece mucho a la variedad chonto no no es una variedad chonto la verdad es un tomate saladet a lo mejor eso se vio un poquito pero miren les mostramos un poquito más de como es que se ven esos tomates tipo saladet yo vamos a mostrártelos más de cerca como es el comportamiento pues de esta variedad pues así se veía tipo chonto pero no no es chonto es tipo saladet miren es el tipo saladet aquí ya se ve un poquito más rojo voy a mostrarles el detalle que tuvimos por pseudomonas currugata y fitoctor infestans y les vamos a decir el control que hicimos pero antes de decir el control que hacen pesados productores miren como si se dan cuenta ya el cultivo está subiendo entonces también eso es muy importante también ya cuando está arriba el cultivo y se hacen las aplicaciones debemos bajar la planta porque se los digo porque aunque estemos aplicando lo vamos a controlar al momento pero recuerden que arriba está la temperatura está la humedad entonces va a volver a brotar fitoctor infestans entonces recuerden que también es muy importante desde que llegue bajar la planta después del corte para que podamos hacer así las aplicaciones correspondientes tengamos aún mejor control recuerden que podemos por un momento controlar el tizón tardío pero se quedan las esporas esperan de nuevo condiciones y vuelven de nuevo a brotar porque ya está hasta arriba aquí un problema un detalle que tuvimos fue este problema que los empresarios productores que vamos a describirlo la planta no se muere pero ya no va a subir los nutrientes miren la planta está viva aún pero que problemas tuvimos aquí que los empresarios productores esta planta que tuvo ya se controló el problema pues bueno por ver los síntomas iniciales si se dan cuenta aquí es un problema de bacteria que a veces muchos empresarios productores le confunden con tizón tardío que lo ocasiona un pseudo hongo es tomisete recuerden hay dos tipos de tizones un tizón que es causado por una bacteria y un tizón que lo causa un pseudo hongo es tomisete cuando el tizón es causado por este pseudo hongo se llama fitoctora infestans mientras que cuando lo causa la bacteria esta enfermedad se le conoce como necrosis de la médula y lo causa pseudomonas currugata que también puede estar influenciado pseudomonas viridiflava cuáles son las diferencias para que ustedes puedan diferenciarlos pues bueno vamos a empezar primero con este problema que les mencioné miren los síntomas vamos a definir recuerden también recuerden que un síntoma es forma en la que se expresa la enfermedad un signo es parte visible del patógeno que nosotros logramos observar y para que haya una una enfermedad queridos empresarios productores recuerden que se necesitan tres cosas condiciones favorables un huésped susceptible que en este caso es el tomate y el patógeno para que pueda infectar esas son esas tres cosas importantes bueno no importantes pero que debemos tomar en cuenta para que haya una enfermedad empezamos con los síntomas ocasionados por pseudomonas corrugata uno de los principales síntomas y diferencias con este fitoctonifestans es que va dejando muchos productores le dicen granitos que en realidad estos van a ser raíces adventicias porque hace esto la planta pues es una forma de ella defenderse porque les digo de defenderse porque ella quiere sobrevivir quiere sacar raíces para poder anclarse de nuevo y sobrevivir de donde ya le hizo el daño aquí a la planta miren para que ella no se muera es una principal característica de pseudomonas corrugata la otra obviamente es que empieza a hacer el tizón pero cuál es la diferencia con fitoctonifestan que la bacteria la deja de color negro mientras que fitoctonifestan la deja de un color café queridos empresarios productores la otra diferencia es que esta bacteria de pseudomonas corrugata la empieza a pudrir de adentro hacia afuera mientras que fitoctonifestan es de afuera hacia adentro esa es la diferencia para que ustedes puedan identificar estas dos enfermedades y no hagan una aplicación mala y que no les sirva el producto esa es la gran diferencia que fue lo que aplicamos aquí queridos empresarios productores pues bueno hicimos un bloque de dos aplicaciones aplicamos un producto que contiene sulfato de gentamicina más clorhidrato de oxitetraciclina que es el aquí en México el nombre es agrigem plus 800 de ese aplicamos se le voy a dar la dosis por tonel una dosis curativa aplicamos 800 gramos por tonel de 200 litros de agua una dosis curativa del agrigem plus 800 que contiene sulfato de gentamicina más oxitetraciclina y lo combinamos con nuestro producto tronos que es un fungicida bactericida de la casa grifor que es extracto de gobernadora porque a mi me gusta combinar el tronos con el agrigem para este control pues bueno les repito las dosis agrigem plus 800 que contiene sulfato de gentamicina más clorhidrato de oxitraciclina aplicamos 800 gramos por tonel de 200 litros de agua y tronos pueden aplicar desde medio litro por tonel a un litro sin ningún problema cual es la función del tronos acá recuerden como empieza a hacer pudriciones la bacteria lo que hace el tronos entra en contacto lo que hace empieza a deshidratarla para que no siga pudriendo a la planta y inmediatamente entra también a hacer su chamba nuestro bactericida recuerden que es un bactericida el agrigem plus 800 es sistémico contacto entonces la gentamicina empieza a hacer su chamba y es como controlan la enfermedad de pseudomonas currugata porque empieza a deshidratar primeramente el tronos y permite que ya no siga avanzando la enfermedad en lo que yo le digo así empieza a hacer la chamba el bactericida es lo que aplicamos lo volvimos a repetir a los cuatro días y con eso prácticamente obtuvimos el control de esta enfermedad que es pseudomonas currugata ahora vamos a mostrarles vamos para allá donde está la planta con problemas de que bueno ya no tiene el problema que fue ahí si es por el tizones por un pseudongo que es fitoctor infestan vamos a ver las diferencias ahorita ya vimos la bacteria ahora vamos para allá para ver la diferencia como es el tizón tardío para que ustedes lo puedan identificar y así puedan hacer la mejor aplicación y no nomás aplicar por aplicar nos dice por aquí Javier García soy de El Salvador a sembrar tomate óptimo que recomiendo para llevar un control de tipo de hongos pues bueno recuerden que hay diferentes tipos de control obviamente siempre el primero va a ser hacer las labores culturales que comprenden ahí la diferencia comprenden ahí hacer hacer respetar las densidades de siembra para que haya una buena ventilación conocer la variedad si es vegetativa o no para así también establecer las densidades distancia entre plantas entre camas o surcos como ustedes le digan camellones para de miren aquí fue un problema de fitoctora infestans pero también ya se hizo el control miren la diferencia es un síntoma que hay algunos también productores que con este tipo de síntomas en la hoja lo llegan a confundir cuando está presente clavivacter pero miren la diferencia si se pueden dar cuenta miren cuando ya lo ocasionó fito perdón pseudomonas currugata miren aquí deja estos pequeños tizones fitoctora infestans cuando es el pseudongo pero miren aquí ya está controlado la diferencia miren si lo logran escuchar como truena es porque ya está controlado miren aquí están claramente el tipo de síntoma que hace este pues cuando él hace este pseudongo fitoctora infestans miren hace esos tizones característicos que le dan ese nombre miren aquí ya se controló prácticamente miren los daños que hizo las pudriciones apenas se iban a pasar a atacar los pesiolos pero pues ya se controló el problema aquí es un daño leve vamos a ver otra otra planta que ellos empezaron donde hay más daños en el tallo pero ya se controló pero como les digo es muy importante recuerdenlo siempre distinguir las diferencias entre cuando lo causa un tizón por un hongo o una bacteria que ellos empezaron los productores para no ser pues un gasto de embalde verdad miren aquí está miren esto esto si es por daño por un pseudongo fitoctora infestan este tizón si es por eso miren aquí está es lo que les quería mostrar miren ya vieron la diferencia cuando la ataca este cuando la ataca fitoctora infestan cuando el tizón es cohesionado por el pseudongo miren lo que les mencionaba es un color café y ahí se logra este ver las esporas que es un color blanquecino que prácticamente cuando ya tenemos estos años debemos de aplicar también un fungicida que mate las esporas miren ya vieron ya vieron la diferencia con la bacteria con lo que les decía la bacteria cuando la hace pseudomonas corrugata al tizón es muy negra la parte de acá lo hace lo hace totalmente negro aquí queridos en preceptores mientras que fitoctora lo hace en color café y ahí se logra ver las esporas miren pero ya está controlado miren ahí se oye no sé si logren escuchar como truena es porque ya está controlado este que fue lo que aplicamos para el control ya les dije el control de pseudomonas corrugata que es una bacteria el trono vamos a preguntarle a Javier García el trono es un tracto de gobernadora de la casa grifor la verdad que a mi me encanta muchísimo más por la concentración que viene hace un excelente trabajo tanto para hongos que cocinan pudriciones y para bacterias pues bueno que es lo que aplicamos para fitoctora infestants bueno la primera aplicación queridos empresarios productor aplicamos un producto que contiene mandipropamida más oxiateapiprolin o oxiateapiprolin que así le dicen también este producto aquí en México comercialmente se llama orondis ultra que contiene esos 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 ingredientes activos se los repito contiene oxiateapiprolin y mandipropamida nombre comercial orondis ultra es un producto de intervalo de seguridad entre entre aplicación y cosecha de un día este producto como funciona este producto queridos empresarios productores pues bueno este producto prácticamente detiene el crecimiento del micelio del hongo y también ayuda al control de las esporas este este producto de ese producto cuánto aplicamos aplicamos 200 mililitros por 200 litros de agua tonel caneca como usted le quiera decir aplicamos 200 mililitros de orondis ultra que contiene mandipropamida y oxiateapiprolin y lo combinamos igual con tronos de la casa de erifor que es un extracto de gobernadora de ese aplicamos medio litro por tonel y también combinamos otro producto que es de la casa de erifor que se llama berbarol que es un extracto de melaleuca que ayuda a matar las esporas de ese también aplicamos medio litro entonces por qué me van a decir por qué hice tanta combinación bueno hice esa combinación porque ahí fue una combinación química orgánica para atacar todo su ciclo del hongo recuerden que estos tipos de pseudongos como fitoutora pseudoperonospora cubensis tienen la capacidad de no hacer todo su ciclo para poder germinar pueden ser directamente desde el micelio a osporas para que puedan germinar sin llegar a una espora y pueda ir de un lugar a otro para poder germinar e infectar por eso es muy importante conocer cómo se van comportando estos hongos para poder elegir el producto cuál fue la función se los repito y ahorita le voy a decir cómo es que funcionaron estos productos y cómo es que obtuvimos el control con esta aplicación y una repetición con otro ingrediente activo bueno como les dije el orondis ultra que contiene mandipropamida y oxiateapiprolín su función que hizo el orondis ultra pues fue obviamente atacar el hongo es un producto traslaminar sistémico que controló que ya no siguiera creciendo el micelio del hongo y las esporas también y lo que hizo el tronos como también ya se estaba pasando al tallo lo que hizo el tronos que es un extracto de gobernadora fue deshidratar rápido al hongo para que obviamente el producto químico hiciera su chamba y detuviera el control y el verbarol obviamente como ya estábamos viendo las esporas del hongo lo que hizo fue matarlas para que ya ya no siguiera rápido contaminando a las demás a las demás a las demás a las demás plantas y esa aplicación la hicimos y esto fue realmente esta combinación porque vimos el problema como ya estaba las condiciones no nos estaban favoreciendo es por eso que decidí hacer esta combinación la segunda aplicación que hicimos queridos empresarios productores ya no metimos el mismo producto fue otro producto se los vuelvo a pasar también el producto el segundo producto que aplicamos fue un producto que contiene ceasofamida y aquí en México se llama ratman este producto también es un intervalo de aseguración entre aplicación y cosecha de un día este producto contiene ceasofamida aplicamos 200 mililitros por tonel de 200 litros de agua y medio litro de tronos y medio litro de berbarol los tres juntos manostroadherente y con eso dijimos otra aplicación y prácticamente obtuvimos el control sobre pictóctora infestan por eso les digo que es importante conocer la plaga el hongo la bacteria para ver cómo se comporta y así decidir qué producto o qué combinación vamos a hacer para poder acabarlo no es que no sirvan los productos recuérdenlo todos los productos en las etiquetas te dicen qué parte del hongo atacan o cómo es que atacan entonces hay que leer para y ver cómo está el daño del hongo y determinar así qué productos vamos a poder aplicar para parar rápido la enfermedad y aquí gracias a Dios se hicieron las aplicaciones y el productor las hizo en tiempo y forma y es como así obtuvimos este control queridos empresarios productores así tuvimos el control sobre pictóctora infestan les vuelvo a repetir de nuevo para los que no escucharon qué es lo que qué es lo que aplicamos primeramente el tizón ocasionado por bacteria pseudomonas corrugata interacción pseudomonas viridiflava repito dosis aplicamos agrigén plus 800 que contiene sulfato de gentamicina más clorhidrato de oxitetraciclina 800 gramos por tonel de 200 litros de agua y de 500 a un litro por tonel de tronos eso fue lo que ocupamos para el control de pseudomonas corrugata y pseudomonas viridiflava para el control del homicete para el control del homicete fitoctora infestan utilizamos orondis ultra que contiene mandipropamida y oxiatapiprolin 200 mililitros por tonel de 200 litros de agua medio litro de tronos medio litro de barbarol la segunda aplicación ya para tener el control totalmente fue un producto que contiene ciazofamida de nombre ratman 200 mililitros por tonel medio litro de tronos y medio litro de barbarol con eso obtuvimos el control que de empresarios productores espero que estas recomendaciones que les estoy dando les sirva bastante pero recuerden que lo más importante también es hacer las labores culturales hacer deshojes a tiempo bajar la planta porque si nos llega arriba el tizón obviamente si lo vamos a controlar al momento pero van a volver las condiciones y nunca lo vamos a poder parar entonces es muy importante todas estas labores nos dice Francisco Vázquez a ver si la quiere que distancia el trasplante la verdad si nosotros le hemos puesto de 38 a 40 centímetros esta variedad y nos ha funcionado bastante bastante bien la densidad la vas a poner dependiendo que densidad de plantas yo la he trabajado Francisco por cada mil metros cuadrados he bajado he trabajado la planta ahora si que en densidades bajas de 2500 plantas por cada mil y 3000 plantas por cada mil metros cuadrados a mi me funciona bastante bien y da buenos resultados y la fruta pues obviamente es de calidad pero bueno seguimos mostrando es lo que les decía lo que muestra que cuaja mucho esta variedad rancés tipo saladet no es tipo chonto miren la verdad que también los entrenos no son tan grandes miren la calidad que tienen cuantos tomates tienen y pues bueno es lo que estamos haciendo aquí en este cultivo que es la variedad pues rancés que ellos empezaron los productores ahorita se va a empezar a quitar ya esta maleza porque recuerden que si no también son hospederos de enfermedades queridos empresarios productores espero haber contestado todas sus preguntas que me están haciendo queridos empresarios productores bien así estamos con estos resultados queridos empresarios productores en esta variedad rancés la verdad que nos encontramos muy muy contentos de estos resultados y pues bueno ya próximos a cortar ya van a hacer fila para que se puedan vender miren miren ya nada más están esperando las cajas ahí para ser listas y empaquetadas así estamos aquí en esta variedad quiero empezar los productores la verdad que estoy muy contento la verdad de tener estos resultados recuerden que algo muy importante siempre también que el productor siga las recomendaciones y trabajemos en equipo tanto técnico tanto como productor la verdad que yo agradezco el empresario productor la verdad que que me dio la confianza y sigue todas las instrucciones que además algo algo curioso aquí los empresarios productores que ahora aquí el productor que atiendo pues fue mi maestro en la preparatoria verdad y miren la coincidencia y aquí estamos trabajando también en este invernadero la variedad Ramsés nutrición fertiriego fertiriego control de plagas enfermedades control hacemos químico orgánico y biológico a mí me encanta hacer todas esas combinaciones y respetar a los productos químicos en sus intervalos en sus dosis eso es muy muy importante para la utilización de esto entonces pues estoy muy muy agradecido la verdad por la confianza que han mandado los empresarios productores y recuerden estamos también para ustedes para ayudarles si necesitan alguna asesoría ya sea para el cultivo de tomate pepino tenemos varias fórmulas de nutrición tanto para sandía otros cultivos tanto campo abierto como agricultura protegida igual para el control de plagas enfermedades que los empresarios productores es muy importante obviamente también lo primordial antes de hacer todo tener nuestros análisis de agua fitopatológico fertilidad de suelo para así hacer un programa bueno de nutrición y no estar bloqueando los nutrientes así también como el buen manejo de las labores culturales para evitar pues que tengamos bastante bastante enfermedad ya vienen quitando la maleza miren los surcos allá les mostré allá se quedaron están quitando la maleza pero fíjense los surcos limpios libres de maleza aquellos empresarios productores que eso es muy importante porque si no se pueden hacer hospederos tanto de trips mosca blanca y ácaros miren nada más que chulada de cultivo y pues bueno queridos empresarios productores muy contento muy contento de todo esto la verdad a mi me encanta hacer el fertiriego les digo o solución nutritiva pero siempre y cuando se tengan análisis de agua y de suelo para tener buenos resultados queridos empresarios productores y agradeciendo por ahí también a mi maestro el ingeniero Mauricio quien fue que me enseñó a hacer el fertiriego le mando un fuerte saludo este por ahí si nos está viendo el ingeniero Mauricio quien fue mi maestro en nutrición y pues bueno también un fuerte saludo a la escuela de donde yo egresé que es la la guayen la guayen aquí de Morelos y le mando un fuerte saludo también a mi universidad donde egresé una excelente con excelentes maestros la verdad que me enseñaron tanto 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 y que ahora lo tenemos aquí poniendo en práctica tanto a mis maestros como en el control de plagas enfermedades para el manejo de ahora si lo que viene siendo para el control de malezas nutrición entonces les mando un fuerte saludo a todos mis maestros al ingeniero Mauricio al doctor Morales al doctor Hermes entonces estoy muy muy contento al ingeniero Jaén la verdad que estoy pero muy muy contento ahora de todo lo que me enseñaron ponerlo en práctica aquí con mis empresarios productores la verdad y se me está pasando el nombre de mi maestro que me enseñó el control de malezas que se me está pasando la verdad al doctor Baena al doctor Baena quien fue también quien me enseñó el control de malezas el uso de los herbicidas y hoy lo estamos poniendo en práctica la verdad que yo estoy muy contento de ahora todas sus enseñanzas que ellos me hicieron ahora ponerlas en práctica con mis empresarios productores y muy agradecido también a la escuela donde yo egresé a la UAE la verdad es una excelente escuela ahí la EXUS mejor conocida pues también le mando fuerte saludo a todos los estudiantes también si nos están viendo ahí que están ahorita estudiando en esa escuela la EXUS que es una excelente con excelentes maestros la verdad yo estoy muy muy agradecido ya me lo decía este el doctor el doctor Baena incluso si si volviera a nacer volviera a estudiar agronomía nuevamente la verdad que le tengo un amor impresionante a esta carrera y de ver la cara de felicidad de los empresarios productores cuando llego a los invernaderos y ver que su cultivo la verdad que va bastante bien eso me llena a mi de alegría y eso me motiva a seguir estudiando siempre más y más aunque ya egresamos nunca se para de aprender siempre aprendemos de los productores de más de más ingenieros de doctores la verdad que yo siempre estoy en eso buscando más información sobre nuevas tecnologías nuevos controles entonces nunca se acaba de de aprender y ver la cara de felicidad de mis empresarios productores me motiva a seguir aprendiendo más aprendiendo más 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 y más seguir estudiando más y más y más para darles excelentes resultados entonces queridos empresarios productores me despido de todos ustedes espero que esta información corta les haya servido bastante y pues si quieren alguna ayuda para esto recuerden que estamos para ayudarles y pues con mucho gusto recuerden que también por ahí ya lo contamos también estamos dando asesoría a otros a otros países por ahí tengo productores también les puedo dar un fuerte saludo al señor Henry que estamos asesorando asesorando por allá por el Ecuador en el Salvador y vamos a también en Guatemala estoy muy contento la verdad de que estén trabajando conmigo desde otros países y ahí estamos recuerden que en Agrifor México ahora contamos también con Agrifor en línea que podemos atender hay productores de otros países que los empresarios productores pues bueno los dejo con estas tomas de este bello cultivo que es la variedad Ramsés 90 días después del trasplante y con esta calidad desde frutas chulada me despido de todos ustedes queridos empresarios productores y recordarles ahora más que nunca que juntos somos la fuerza del campo de México